¿Cómo están? En el YouTube estamos aquí en Kino Heart, la número parte 2. Cuando el capitán anterior hemos cogido esta espada muy chula y renunciamos a la varita mágica. Bueno, para mí parece una varita, bueno. Estamos aquí. La espada está chula. Quisiera tener una espada. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ya está por abrirse la puerta acá. O ya está abierta. Ah no, ya está abierta. ¿Qué es acá? ¿Qué ocurre? El comando de carga me da hablar. ¿Qué es más importante para ti? Primero, una amistad. Para mí es la amistad porque sin amistad no hay amigos. A ver... ¡Oh! Sigo teniendo la espada. Qué bueno. ¿Quién es esto? ¿Qué quieres en el vídeo? Ver lo que nadie ha visto. Saber cómo es el mundo o ser fuerte. Saber cómo es el mundo. ¿Qué me esperará? Ser rico seré... What the fuck. Sabullado, creo. No, no, no. ¿Qué te asusta más? Envejecer es ir frente sin decisión. A ver... Ser de envejecer. Envejecer. Tengo miedo a la muerte. No quiero morir. Quisiera ser inmortal. Quisiera que existan las ofertas del dragón para pedir mi deseo. Que aparezca Shenlong y decir... Shenlong, danme la inmortalidad. Parecía inmortal, pero... Desafortunadamente, Shenlong no existe. Envejecer a la muerte. Envejecer a la muerte. Envejecer a la muerte. Cuidado... Lasotas de la muerte. Cuando al rio me veía en paz. Quisiera menos en la muerte. Envejecer a la muerte. Secair a la muerte. ¡Han volvido! ¡Venga! Ahora se está más... más grande ahora ¡Oh, shit! ¡Mueran! Esto les enseñará a no meterse conmigo ¡Oh! ¿Qué es aquí? Este es el círculo de los altres en el tercer círculo ropares por completo la vida le da, ¿no? Además de permitir guardar el partido, ¡qué hermoso! ¡Oh, shit! ¿Cuándo vamos a guardar la partida? A ver... ¡Oh, tabaco! ¡Despertar! ¡Se fue que estoy en un sueño! ¡Puedo mucho mucho! ¡iorgio! ¡Suscríbete! ¿Qué me resta con mi sombra? ¡No déjame, déjame, carajo! ¡No tengo escapatoria! ¡No! ¡Bah! ¡Gana, Forza! ¡Me maté! ¿Cuándo muere? Pero subí de level De level Ah, tú te llamas Sora Qué bonito nombre Sora Oh, shit Venga, Sora, vamos No, dejadme Lo hemos derrotado, Sora Eh Oh, no, no, tosté Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ella se llama Kairi, ¿cierto? Kairi. Yo te dije antes, no recuerdo nada. Nada de todo. Nada. ¿Tienes que volver? Bueno, estoy feliz aquí. Realmente. Pero, ¿sabes? No me preocupes verlo. Me gustaría verlo también. Y con cualquier otro mundo. Quiero verlos todos. ¿Qué? ¿De qué esperamos? ¡Eres! ¿No se olvidamos de mí? Así que... ... ... ... ... ... oh que hermoso corriendo y caerita atrás me pone feliz no se como pero me pone feliz islas del destino bueno aquí nada nuestra aventura empezará por fin no bueno chicos espero que les haya gustado la segunda parte a mi me gustó me encantó oh otra espada cambió a un espalete de metal bueno no importa bueno creo que tenemos algunas dudas de que este mundo nos espera en la tercera parte suscríbanse y si no hubiera la primera parte os dejaré el video en la descripción bueno ahora se despide y hasta la tercera parte youtuberos vamos a ver vamos a ver